Hola, soy Bernadita, la fundadora de Mice Buggy. Mi entendimiento es una chocolatilla artesanal, en donde nos preocupamos de hacer productos tradicionales y productos sin azúcar, veganos o sin lactosa. Mi sobrina cuando estaba con mucha hambre, le gustaba algo, decía Mice, Mice, y mi sobrino cuando estaba muy feliz, decía Buggy, así que junté los dos y generé el nombre Mice Buggy en honor a ellos. Bueno, partió en la mitad de la pandemia, o más o menos finales del 2020, por la necesidad de calmar a la gente y de aliviarles un poco del estrés. La que comer chocolate con las propiedades que tienes te hace mucho más feliz y te relaja un poco. Estudié gastronomía y he trabajado en distintos hoteles, restaurantes, etc., en el rubro de cocina y pastelería. Yo no comía chocolate, pero he empezado a comer chocolate y me encanta. Ahora voy a mostrarle algunos de los productos que yo vendo. Por ejemplo, aquí tenemos el alfajor de mazapán, que está bañado en chocolate amargo. Estas son trufas de doble chocolate, con chocolate amargo y chocolate de leche. Acá también, por ejemplo, tenemos el turrón de navidad. Este es el turrón especial para navidad. Acá tenemos bombones rellenos. Estos son los alfajores tradicionales, rellenos con manjar y con chocolate, o sea, y con caramelo, perdón. Tenemos naranjitas rellenas, o sea, bañadas. Aquí también hay algún tipo de barras y estas, por ejemplo, también serán las paletas navideñas. Este y otros sabores tenemos el chocolate amargo, chocolate de leche y chocolate blanco. Pueden hacer pedidos a través de Instagram y también ahí mismo tenemos, bueno, ahí estamos por YouTube y tenemos ahí también el link a WhatsApp Business. Entonces ahí puedo recibir los pedidos de cada persona. Y también, como dije, estoy implementando, ya me llegaron las fotos para la página web, así que estoy pronto a abrir el sitio. En mi negocio también me he dado cuenta que es súper importante ser sustentable. Entonces estoy trabajando para reducir la carga de basura y para hacer un packaging que ojalá sea 100% reutilizable o reciclable. En este momento todavía no lo logro, pero estoy trabajando para eso. Lo que más me gusta de este negocio es poder ver felices a la gente y ver que disfrutan la experiencia de comer el chocolate Mice Boogie en este caso. Desde aquí a cinco años más imagino mi negocio en una tienda, repartiendo en todo Santiago, ojalá exportando al extranjero. Quiero que Mice Boogie se conozca y sea así como referente de felicidad y buenos momentos. A todas las cosas que quieren emprender, yo les digo que se atrevan porque es un camino muy difícil y de repente solitario, pero es muy gratificante poder saber que lo que uno está haciendo genera algo a los demás.